Esto es 40 y mami, ya me spoileé con la primera letra porque ya busqué en Genius la letra de 40 y m m, 40 y mami, ok, esta va a ser como la moto mami latina, es el siguiente single de su nuevo disco, estaba apenas escuchando un poco del previo y bueno pues vamos para allá. Este es un visualizer, no es el video oficial, de todas formas recuerden que esto no es de la experiencia original, recuerden apoyar a todos los artistas, en especial en este caso a Mon Laferte a través de las plataformas oficiales, aquí pueden dar like, compartir, suscribirse, ahí está una lista con un par de reacciones más apenas de Mon aquí en el canal y vamos para allá, una, dos tripas y go. Va a venir en experimental y eso me encanta, me encanta que este sea el primer disco en el que me estoy acercando a ella, como amante de lo experimental. Tengo 40 y mami, nadie se muere de amor, tengo 40 y mami, nadie se muere de amor, soy una mina pop y cualquier cartera me sirve de colchón, soy una perra fiel, soy una perra fiel y me lanzo de un alfilo del amanecer, un suspiro estereo, tan brillante púbico, se me derrite la garganta, esta chiquita tiene leche, cuando quieras te me monta, me echa los barros, big dad, te sale el tiro por la culata, algoritmo crazy is family, nada de esto yo te prometí. Tengo 40 y mami, nadie se muere de amor, tengo 40 y mami, nadie se muere de amor. Me encanta que, pese a que lo que luego luego salta al oído es el rap, en realidad si hay un montón de construcciones, justamente este traje que estaba escuchando de su previo disco, es el, aunque te mueras por volver, una complejidad orquestal, que por momentos tú dices es que hasta se antoja que Mon hiciera un disco completamente instrumental, completamente orquestal, porque si tiene arreglos, pues básicamente de, de música clásica, o sea, no es nada más que le avienten los violines, así como muchas, muchas construcciones de muchos artistas pop, metal inclusive, sino realmente algo de nuevo complejo. Aquí está, pero es que además decía, no es nada más el rap, no es nada más en este caso lo, lo orquestal que ha venido surgiendo y que me recordó esta etapa de, aunque te mueras por volver, sino además, de repente estas elaboraciones medio abstractas del piano, bueno, la primera parte, si bien de nuevo está el rap presente, es una especie como de lounge, como de, como inclusive este synth pop medio nostálgico a lo, ehh, cigarettes after sex, cigarettes after sex, iba a decir, sexo y cigarrillas, o sea, como que pensó esta música, estas líneas del rap, desde la base, desde la construcción musical, y va a ser un disco muy complejo, de nuevo, que, que, que genial que esté conociéndolo a través de este, de este trabajo tan, tan completo, porque yo creo que de nuevo va a ser como un collage de sus diferencias, las líneas, los juegos de palabras también están geniales, estaba esperando que se pasara el de los helados, listo, una, dos, tres, pas, go. Hey, mami, nadie se mueve de amor ¿Cómo te puedo explicar para ponerte en contexto? Soy una gran puta máquina de estrellas Micropartículas subdivididas Son nanopartes interespaciales Hago artefacto con mis dedos En la pluma, la corona, yo me quedo Ni reina de belleza, ni puta ni princesa Eso es la alma, esa es mi naturaleza Tengo cuarenta y mami Nadie se mueve de amor Tengo cuarenta y mami Nadie se mueve de amor Una mina porca, una mamacita Una loca que te mire, con eso te excita Mira que vivió, que no es principiante Ella tiene la palabra, tiene el don, el arte A veces se pasa, es una abusadora Y te chupa desde abajo como aspiradora Ella es divertida, pero es elegante Decía hace un par de videos de ella Que imagino Que tratar de estudiar su música Acercarse cuando menos Ya deja tú estudiar a su música De una manera un poquito más comprometida Requiere pues eso que estudies No solamente la cinematografía Que parece llevar una cierta conexión Seguramente como muchos artistas Como muchos directores También repite ciertos patrones Simbolismos Que si bien estaban En... Tanto te juro que volveré Como te nos chitlan No sé, no quisiera adelantar De que este va a ser un disco conceptual Pero pareciera... Pareciera como que Sí tiene ciertos elementos arraigados Desde luego con Latinoamérica Desde luego con las raíces El baile Obviamente este es un visualizer nada más No es un video oficial Pero inclusive si nada más Están ahí las niñas Como acompañando el visualizer Como nada más acompañando la letra Creo que el baile como tal Va a representar algo mucho Del momento en el que se encuentra Del momento que quiere reflejar Tanto de su pasado De las raíces de Latinoamérica Y es que son distintos tipos de baile ¿No? Porque además este es una... Este es un track totalmente distinto A la ceremonia A lo oscuro inclusive De Tenochtitlán A la nostalgia de Te juro que volveré Este es... Este es un poquito para tirar el flow Y aún así Aún así se da el tiempo de meter De nuevo estas raíces Este sabor latino Me estaba gustando bastante Pero digamos Así como que dije Desde el principio Este va a ser mi tercero favorito Luego luego Porque está muy directo Está nada más así como que El rap Los elementos del piano Ahí discordante De repente Eso sí me llamó mucho la atención Pero dije bueno Son simplemente arreglos Pero este cambio que hace completamente Hacia los sabores latinos De verdad Te eleva muchísimo Muchísimo Tanto el hype Como pues obviamente El mood Y bueno pues este Este es el tercer track Entonces de Este noveno disco Para 2024 En teoría saldría Y pues bueno Aquí estaremos al pendiente Y pues ahí está Recuerden apoyar a Amon Hasta el momento Hasta el momento Te juro que volveré Sigue siendo un primer lugar Primera Primerazo Primerazo Porque honestamente Esa experimentación Ya no me la espero tanto De artistas contemporáneos Y después Híjole Yo creo que obviamente Tenochtitlán Porque la he escuchado más veces Ya tiene Pues casi un mes Y esta No se queda para nada atrás De hecho Esa última parte La eleva de Sida Pero bueno Esto ha sido todo de momento Hasta la siguiente Nadie se muere de amor ¡Suscríbete al canal!